Bien, para la clase de hoy vamos a ver, empezar a ver que son las estructuras de programación de tipos repetitivas. Hasta ahora, la primera estructura de programación que hemos visto es la condición. En donde nosotros preguntamos por una condición, si es mayor, menor, igual o lo que sea. Y en caso de que esa condición sea verdadera, nos ejecuta un código y si es falso, nos ejecuta otro código. Todo elegido por nosotros. Pero hay veces que necesitamos nosotros repetir un cierto proceso, una cierta cantidad de veces. Que a veces las conocemos y hay veces que no las conocemos, la cantidad de veces que tenemos que repetir algo. Esto se va a hacer más evidente cuando veamos otras estructuras de programación. Pero por lo pronto, estas estructuras repetitivas se van a dividir en dos grupos. Unas que son las que no sabemos cuántas veces se van a repetir. Y las otras que sí sabemos cuántas veces se van a repetir. Por lo menos de antemano, tiene un número finito de veces que se van a repetir las otras. Y pueden repetir 10, 20, 30, porque van a depender únicamente de la condición. Pero la primera que vamos a ver, que es la que vieron al final en programación, en la teoría, es la estructura para. Y la estructura para, si vamos a la ayuda de SILAB. Aquí en para. Esta estructura para es, tiene tres partes. Una variable al cual le asignamos un valor inicial. Una condición final, o un valor final que va a tener esa variable. Y podemos especificar un paso a paso, que eso lo vamos a ver después. Ese tercer parámetro después lo vamos a ver. Y lo que nos interesa, que esto se nos va a repetir una cierta cantidad de veces, las instrucciones que coloquemos dentro de ese parámetro. Veamos cómo trabaja, cómo es la estructura básica. Y vamos a ver, vamos a ir viendo con ejercicios de cómo lo vamos utilizando. Entonces, primero lo que vamos a hacer, que justamente, el primer ejercicio del práctico, que ya lo voy a subir. Que, acá está. Un programa que nos muestre los primeros diez números naturales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir una variable n, que va a tomar el valor diez. Y lo que voy a hacer es mostrar un mensaje. Perdón. Vamos a hacerlo sin el para todavía, como para que vean de qué se trata la estructura repetitiva. Voy a mostrar un mensaje, en realidad diez mensajes, para los diez primeros números naturales. ¿Cuáles son los diez primeros números naturales? Del uno al diez. Escribir. Por ejemplo, el número uno, que es el primer número natural. Después tenemos el dos. El tres. El cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos. Tres. Uy. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Aquí lo que hice fue escribir un programa que me muestre. Un programa que me muestre los diez primeros números naturales. El uno, el dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Sí? Esto si lo escribimos, obviamente, lo ejecutamos, me va a mostrar los diez primeros números del uno al cero. Pero fíjense que es algo que me puse a repetir. Yo escribí la primera línea, después copié esta primera línea, puse la segunda, pegué, 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 repetí, 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 repetí la misma operación. Y después le fui cambiando cada uno de los valores de acuerdo al número que quiero mostrar. Es algo que estoy repitiendo. Una cantidad de veces conocida, porque yo repetí diez veces esto. Yo sé que son diez veces. Entonces, la idea es, dentro de los lenguajes de programación, no tenemos alguna herramienta que nos permita hacer lo mismo, de poder repetir una cierta cantidad de veces alguna instrucción. La respuesta es sí. Y el primero que vamos a ver, que ya es que vieron al final de la clase del miércoles, que es la estructura repetitiva para. La estructura esta es repetitiva para. Lo que necesita es un parámetro de inicio. En este caso va a ser i igual a uno. Porque empieza desde uno. Yo quiero mostrar un mensaje desde uno hasta diez. Entonces, sí o sí tiene que empezar con el valor uno. Entonces, este valor i lo hago igual a uno. Hasta, ¿hasta dónde? Hasta un valor final. Yo sé que el valor final va a ser diez. Entonces, coloco diez. Y luego le pongo hacer. Algo tiene que hacer entre uno y diez. Y va a ser escribir esta variable i. Y voy a quitar estos diez mensajes. Para que vean qué es lo que está pasando. Y fíjense que automáticamente se me actualizó la ejecución. Lo voy a reiniciar por las dudas. Y tenemos los mismos mensajes. De uno hasta diez. Y solamente utilicé una sola instrucción i. Escribir i. Que se me van a repetir diez veces. Para esto sirve esta estructura repetitiva. Me permite repetir una cierta cantidad de instrucciones. Una cierta cantidad de veces conocida. O conocida de antemano. En este caso, yo sé que es hasta diez. Yo sé que van a ser diez veces que se me tiene que repetir. Entonces, el escribir se me va a mostrar diez veces. Un número conocido de veces. Estos son los paras. Las otras estructuras repetitivas, que son dos. Trabajan de otra manera. Van a repetir código. Pero una cierta cantidad de veces indefinida. Que no vamos a saber cuántas veces. No sabemos si van a ser tres veces. Cuatro, cinco, infinita. No lo sabemos. Pero de antemano, el para nos sirve para poder. En aquellos casos, que sabemos cuántas veces se va a repetir. Y la estructura, vuelvo a repetirlo. Tenemos que colocar para. Luego, un valor inicial con una variable. Esta es la variable i que va cambiando con cada uno de los ciclos. Con cada una de las iteraciones. ¿Qué valor inicial va a tener esta variable i? Y un valor final a la que va a alcanzar ese valor i. Por lo general, se utilizan números. ¿Sí? Siempre vamos a estar utilizando en Eparam. Por lo menos en este caso, los números. No vamos a usar acá el texto. Decir que vaya desde la A hasta la Z. Creo que no va a funcionar. A ver. Único, falta que me sorprenda ese int. Y me permita hacer. Hacerlo de A hasta la Z. No. No nos permite hacer contexto. Sí o sí van a ser números. Bien. Repito. Un valor inicial que le vamos a dar a una variable. Hasta 10, que es el valor máximo a la que va a llegar esa variable. Y esta variable va a ir cambiando de valor con cada una de las iteraciones. Este lo voy a ejecutar paso a paso para que veamos cómo van repitiendo y qué valor va tomando la variable i. Vamos a agregar el de paso a paso. Porque se me maximiza. Acá lo detengo. Voy a hacer el primer paso. ¿Por qué me maximiza? Bueno. Ejecución iniciada, me dice la derecha. Ahora está en la primera línea. Voy a avanzar un paso. Ingresa al para i igual hasta infinito. Esta variable acá me dice que i. No sé si toma el valor 42 o es 42. Vamos a avanzar un paso. Sí, esta variable i. No, es decir. A ver, evaluar. Profe, puede ser que la variable i tome el valor 42 porque es como basura que tiene la computadora. Algo así me explicó un profe el año pasado. Sí, tengo dudas porque yo ya estoy dentro del bucle y todavía no me muestra el 1. No, ¿entendés? Todavía está en ese 42. Me parece que es otra cosa este 42. No lo tomaría como algo concreto. Y lo saco para no confundir. Y lo saco para no confundir. Bien, ya hicimos una vuelta. Fíjense que apareció el escribir y ya se me ejecutó y me mostró el 1 en la pantalla. Ahora, vuelve al para. Vieron que pasó para el escribir y ahí no me dio la vuelta y volvió al principio. Volvió a la línea 2. Acá está, miren. Igual a 1. Hay que pasar por la variable y ahí me da el valor. Avanzo un paso. Lo que va a hacer es ahora la variable i. Tomar el valor. A ver si lo muestra ahora. Ahora pongo avanzar un paso. Me tiene que mostrar el 2. Sí, ahí está el 2. Porque ahora la variable i toma el valor 2. Y igual a i 2.2. Que es el valor que tiene. A ver aquí. Me toma el valor 2. Cuando ejecutamos esta instrucción. Ahora la variable i va a tener que tomar el valor 3. Pero, ¿cómo lo muestra? A ver ahí. Ahí está. Igual a 3. Todavía no lo escribo. Porque está a punto de ejecutar esta línea. Pero ya ahí tiene el valor 3. Avanzar un paso. Va a mostrar el mensaje 3. Y vuelve al para. Acá siempre lo que está haciendo el para. Es corroborar que i no se pase de 10. Va a ir 1 por 1. Y va a ir tomando el valor 3. Una vez. Ahora toma el valor 3. Pero cuando lo ejecutemos. Ahora i pasa a tomar el valor 4. A ver. Bueno, no lo muestra. Ahora pongo 4. El i. Ahora vuelve al para. Lo pasa para el valor 5. Siempre y cuando no se pase de 10. Y así. Escribo. Escribo el 5. Vuelve al para. Incrementa en 1. Ahora ahí vale 6. Todavía no vale 10. Así que sigue. Bueno. Sigue un paso. 6. 7. 8. 9. Y 10. Una vez que llega a 10. Vuelve al principio. Pero acá como para saber si estoy o no. Me paso de 10. Porque ahora se tiene que pasar de 10 a 11. Y 11 ya es mayor que 10. Ya se pasa del valor al que tengo que llegar. Entonces lo que va a hacer es. Ya salir. Llega al fin. Y termina. Termina el fin del algodín. Ahí termina nuestro programa. Profe. La interrupción finaliza. Sí. Y una pregunta. Por ejemplo. Una vez que nosotros. Un ejemplo. Podemos hacer lo que es este bucle. Y después una vez que llegue a cierta. O sea. Que se cumple el asta. Que salga. Y que vamos. Por ejemplo. A otro. Sí. Digamos. Por ejemplo. Sí. O sea. Que siga otra función. Digamos. Por decirlo. Sí. Podemos poner. Ahora. Podemos empezar a combinarlos. Con las otras estructuras de programación que vimos. Podemos agregar estructuras. Sí. Entonces. Luego de. Al final del para. Podemos colocarlo antes del para. O incluso podemos colocarlo dentro del para. O incluso podemos poner paras dentro de los sí. De los sí entonces. Sí. Con alguna condición. Por ejemplo. Una condición me dice que una variable es positiva. Entonces tengo que ir a hacer un para. Con ciertas condiciones. Pero si la variable es negativa. Tengo que hacer otro para. Que haga otros límites. Por ejemplo. Estoy dando ejemplos. Para que se entienda. Pero. Todo esto se combina con las otras estructuras de programación que vimos. Todas se combinan con todas. El para con los sí. Adentro. Afuera. Antes. Después. Los sí pueden tener paras adentro. Después cuando veamos los mientras. También van a haber. Mientras dentro de paras. Y así. Pueden haber. Se pueden. Colocar o combinar de. Muchas maneras. Siempre. Con el fin de resolver algún problema. ¿No? No los ponemos así. Así como así. Gracias, profe. Bueno. Entonces vamos a tener. Esto. Me va a repetir. Diez veces. Este mensaje. Entonces. En vez de yo escribir a mano. Esos diez primeros mensajes. Yo lo que hago es. Decirle a una estructura. Bueno. Hacérmelo. Esta variable i. Que primero tome el valor uno. Hacérmelo incrementar. De uno en uno. Hasta que llegue el diez. Cuando llegue el diez. Terminamos el. El bucle. Y salimos afuera. El tercero. ¿Cómo se ve el... ...la estructura dentro de... ...de diagrama de flujo? En este caso va a tener esta forma, este círculo que está aquí. Acá nos da la indicación de que es algo que se va a repetir. Vemos cómo los bucles entran y salen de una manera que forma como un ciclo. Algo cíclico, algo que se repite. Aquí se va a fijar. Acá como queda entender que primero entra por acá y después va por acá. A mí me confunde un poco, pero... La idea es que primero entre acá y después empiece a repetir el bucle. Debe ser por eso estas líneas medias moradas. Aquí le va a decir que va desde 1 hasta 10. Siempre hay una variable especificada en el para, que es la que va a cambiar desde un valor inicial hasta un valor final. Hay un tercer parámetro que ya lo vamos a ver. Pero básicamente es para decir cada cuánto vaya incrementándose. Por defecto es un 1. Por eso vemos que es 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. Pero podemos decir que avance de 2 en 2, o 3 en 3, o mitad de mitad, 0,5 en 0,5, etc. Pero podemos usar esta estructura para hacer un pequeño cálculo. Por ejemplo, vamos a tomar una variable suma, que le doy el valor 0. Y lo que voy a hacer es, a esta variable 0, a esta variable digo, sumarle todos los valores de i. Asimismo, de esta manera. Suma igual a suma más i. Lo que voy a hacer, un pequeño cálculo dentro de este bucle, en el que el valor de suma, que en la primera vuelta va a tomar el valor 0, le voy a agregar el valor anterior de suma, que es 0, más el primer valor de i, que es 1. Entonces, cuando termina la primera vuelta, suma va a tomar el valor 1. Para la segunda vuelta, i toma el valor 2, suma, que tiene el valor 1, se le va a sumar el valor 2, y 1 más 2 es 3. Suma, pasa a tomar el valor 3. Tercera vuelta, i toma el valor 3. Suma, tiene el valor 3, entonces va a ser 3 más 3. Suma va a tomar el valor 6, y así se va a ir repitiendo 10 veces. Me va a sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta 10. Y la idea es que nos muestre cuál es el resultado de esa suma. Escribir. La suma es, ¿Cuánto nos daría? Ya nos va a aparecer acá la, ahí está, 55. 55 sería esta suma acumulativa de todos los valores de i. 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta 10. Todo eso nos va a dar 55. 55. Este vayan probándolo. Aquí lo que estamos utilizando es el para, poder ir repitiéndolo uno por uno, hasta tomar el valor de la suma de todos los valores de i. El nombre de la variable puede ser cualquiera. En este caso yo elegí i, porque lo solemos utilizar para índices. Es un índice 1, índice 2, etc. Pero puede ir cualquier otra variable. Pero la variable que coloquemos aquí es la que va a cambiar o va a tomar los distintos valores dentro de la interacción. Bueno, ahí me preguntan por el chat y para que dé 2, 4, 6, 8, 10. Ahí va el tercer parámetro. Es el que nos falta colocar aquí. Hagan este ejercicio, les doy unos minutos para que ustedes prueben este programa. Y ya vemos eso de que nos sugiere cómo hacer para ver los pares, 2, 4, 6, etc. Sí, les doy unos minutos, así pueden ver este. Vemos a ese del par y les tiro un problemita para ver cómo pueden resolverlo. Con el incremento de 1 no tendría que dar 10. Vos me decís el valor de la suma, que debería ser la suma 10 en lugar de 55. Lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que hacer esto. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Por lo que estamos haciendo 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10, más 5 es 15, más 6 es 21, más 7 es 28, más 8 es 36, más 9 es 45, más 10 es 55. En la primera vuelta suma toma el valor 1. Para la segunda vuelta suma toma el valor 1 más 2. Para la tercera vuelta suma toma el valor 1 más 2 más 3 y así. De a poco va a ir tomando los nuevos valores y los va acumulando, los va sumando. Ya estoy confundido con tantos mensajes. Por cierto, esto es I, no es 1, es I. ¿No estarán confundidos con eso? Esta es la letra I. Claro, para que dé 10 tendrían que crear un contador que ahí sería suma más 1, pero como este suma más I sería un acumulador. Ahí sí da 10, exactamente. Si es un 1, no, suma 1 más 1 más 1 más 1 más 1 da 10. Como acá nosotros elegimos una variable, la variable I nos va a ir acumulando esa variable I. Ahí capaz que estaba en la confusión. Igual a 1 y acá I. ¡Gracias! 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 Gracias. Bien, les tiro un ejercicio. Mientras van escribiendo este, lo pueden ir haciendo al otro ejercicio, no hay problema. Bien, la idea es, le leo en el enunciado porque es parte del práctico. Estos dos que hicimos también son parte del práctico. El ejercicio dice, realizar un programa que muestre los primeros n números naturales. Nosotros lo fijamos a 10. Realizar un programa que muestre los n números naturales y su suma. Pedir al usuario que ingrese n. Bien, nosotros aquí lo que hicimos es mostrar y en realidad sumar. Falta mostrar, pero sumamos los 10 primeros números naturales. ¿Sí? Del 1 al 10. La idea es que el usuario es el que ingrese el número natural superior. 10 en este caso. Que puede ser otro número. Y la idea es que nos muestre esa suma. Aquí. Yo puedo utilizar variables. Le doy esa ayuda. No tienen que ser sí o sí números y nada más. Pueden ser variables que tengan números. Que guarden números. Y ese número se lo tenemos que pedir al usuario. ¿Se imaginan cómo resolverlo? ¿Puedo escribir la consigna profe que me perdí en la que tengo que hacer? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahí está. Realizar un programa que muestre los primeros n números naturales. n se lo pedimos al usuario. Y su suma. Que muestre los n primeros números naturales y su suma. O sea, en este caso es 10. Pero si el usuario quiere ingresar 5, si quiere ingresar 20, si quiere ingresar 30. Que muestre esos 30 primeros números. Que ya sabemos cuáles son. Realidad que nos muestre la suma. Es básicamente a este programa hay que hacerle una cosita más. Listo. Sería poner la variable n igual a 0 y que lo ingrese. Bien, exactamente, exactamente. Se los dejo para que lo hagan. 10 minutos y debemos que sale. Vayan poniendo de los que lo van haciendo en el chat. Así vamos siguiendo ese orden. Ahora vuelvo. Gracias. 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 ¿Cómo les fue? De 10, profe. Estuvo medianamente fácil. Sí. Veo que en dos han puesto que lo han hecho. Así que veamos. Uriel quiere presentarlo a lo que hizo. ¿Qué? ¿Qué fue el primero? ¿Qué fue el primero? Bueno, profe. Si me da para compartir. A ver. Ahí. Ahí se ve, ¿no? Sí. Te pide que ingrese la cantidad de números que querés. Ahí pongo así, vean. Y, por ejemplo, ponemos tres. Y ahí muestra uno, dos, tres, que son los tres números. Y la suma total de estos tres. Si hacemos lo mismo con 10. El 55, que se va a olvidar, lo sabíamos. Si hacemos lo mismo con 45. También. Bien. 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 Perfecto. Antes de que salga, ven acá lo que hizo fue agregar el escribir con el error para pedir al usuario. Yo utilizo esa variable n para usarlo como el hasta. Mantuvo el a igual a uno en este caso, igual de i utilizada. Yo utilizo la variable n como final de la estructura para. O sea, en el que va a terminar el final de esta estructura repetitiva. Y lo ingresa el usuario. Bien. Le hago una consulta, profe, ya que estoy acá. El escribir este, si yo lo pongo a escribir a... Bueno, igual ya me probé. Lo pongo acá abajo. ¿Qué piensa que va? Espera. Bueno. La idea era pensarlo antes de mostrarlo. Pero muestra el último, hasta dónde llegó. Claro. Tres. Cuatro. Claro, este es el último que llegó. Claro, uno más. Porque como va incrementando... Claro, te lo toma como el más uno todavía es. Si vuelves al programa anterior. Este, como la variable a empieza uno hasta n. Tiene que ir incrementándose de uno en uno. Entonces, cuando llega hasta el valor que es n más uno. O sea, si ingresas tres y cuando llega el cuatro. Ya se fija que n, este tres, es menor que el cuatro. Entonces ya sale del bucle. Y queda con ese valor de último, que es ese valor cuatro. Como lo va incrementando uno en uno. A empieza desde uno hasta n. Pero se va incrementando de uno en uno. Y con cada incremento que lo va a utilizar dentro del bucle. Termina el bucle. Y va a preguntar. A es mayor que n. Y si es que sí, ahí sale. Y A queda con ese valor del último incremento. Claro. Hay lenguajes de programación que la variable a solamente existe dentro del bucle. Pero eso más adelante. Eso para mejorar la seguridad. Que no podemos utilizar a fuera del bucle. Bien. Perfecto. Dejo compartir. No sé si usted me puede sacar. A ver. Si vas arriba. Creo que arriba. S. 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 Bien. Manrique. No, no, perdón. Álvarez. Puso que está listo. No, perdón. Joaquín Santillán. Perdón, perdón. Santillán, Santillán. Luego Álvarez. Ah, bueno. Si está igual. No sé. Álvarez. Bien. Acá pide el usuario. De nuevo. Lo voy relatando. Muestra el mensaje para que el usuario. Ingrese en n. La variable. Luego. Hace. I de 1 hasta n. Que es el n que ingresó el usuario. Va incrementando en 1 los i. Que son los valores que va a tomar desde 1 hasta n. Muestra cada uno de los i. Y también va haciendo la suma. Y al último. Muestra la suma. Ese va a tener que compartirlo también. Al que acaba de abrirse. Eh. Y. Puede inicializarse o no Es como una buena costumbre No es obligatorio Me están preguntando en el chat Sobre esto Aquí por ejemplo Yo puse suma igual a cero Pero podemos obviarlo El programa lo mismo Lo inicializa en cero Pero es bueno tenerlo presente Para que no haya problemas Es una buena práctica Inicializar la variable Bien Profe Por ejemplo En el mismo Lo que está escribiendo usted Hubiera agregado Por ejemplo La n igual a cero Bueno ingresar Como hicieron los chicos Podríamos hacerlo Continuando con la misma estructura Que hizo ahí usted Sí Álvaro Falta mostrar la ejecución ¿Puede ser? Bien Estaba monteado No lo podía convertir Justo ¿Ahí está? ¿Ahí está? Ajá Me escriba A ver Si le dije Ahí está El 10 de 55 Que ya lo sabíamos Supongo Estoy escribiendo El teclado Estoy probando Ahí Ahí no lo muestra Parece que hay un texto Que está No, no Porque es el mismo No modifica En teoría Ahí está Y sigue Aparece Parece que Han habido unos espacios Ahí Ve Puso un espacio Ve Después del cero Hay un espacio No Pero No lo estoy escribiendo Estoy escribiendo normal Y No es un espacio Que ponga yo ¿Verdad? Empezar con un espacio Era lo que le puse Compartir Me está tirando Ella Ahí se me hace Yo Pse Sí A veces Tiene estas cosas A ver A ver Si sigue bien Ahí todavía Se ve Sí, sí Pero no Se está ejecutando No Me parece Así que me va a dar un error Porque Está tomando un espacio O sea Pero no se ve El problema Que es Parte de Pese Sí, sí Porque Estuve andando Y además Estuve probando Hasta cuánto Podía andar Sin que me dé Algún error O Ciclave Y por Hasta los Dos millones Que estuve probando Anda bien Ah, bueno Estabas probando Bastante Sí Está tirando Sí, no Pasa Bueno, también Lo estamos exigiendo Acuérdense que Este Este interfaz Es de aprendizaje No es para Para usarlo Con cosas pesadas Claro Pero quería ver Justamente Cuando me iba a dar El error Bien Profe, disculpe Sí Claro Mi duda Uy, se mutió justo Ahí está Ahí voy Mi duda es que Por ejemplo En los que presentaron Los chicos Después de que hacen La suma Donde ponen suma Igual a Suma más i Supongamos Como hizo usted Ahí pusieron El escribir De nuevo Para mostrar Ese escribir Sí o sí Tiene que Tiene que estar No era obligatorio Porque A ver Esperen Sí Porque dice Realizar un programa Que muestre Los primeros n números Naturales Y su suma Esto que pusieron acá Resuelve esta parte Demostrar los primeros n números Naturales Perfect Y su suma Se muestra al final Fuera del bucle Fuera del par Sí Tiene que estar Entonces Lo que hicieron aquí Los compañeros Son escribir Ingrese n Por ejemplo Leer n Y reemplazaron El 10 Por la variable n Esto se puede hacer Sin ningún problema Siempre y cuando La variable n Tenga números Enteros O números No cadena de caracteres Si tiene números Perfecto No hay ningún problema Entonces esto Lo único que hay que hacer Y cuando lo ejecutamos Acá nos pide ingresar n Voy a ingresar el 6 Tenemos la suma Del 1 al 6 Y su suma Que es 21 O el número largo Que podemos probar Un millón y medio Y Se demora Ya va a llegar Ingresé n Leer n Bien Con esto Nosotros ya podemos Iterar Y empezar a darle Estos valores Ahora vamos a ver Uno que Sugirió uno de los compañeros Cómo puedo hacer Para mostrar Los pares Por ejemplo Que vaya de 2 en 2 2, 4, 6, 8 Etcétera Para eso Hay un tercer parámetro Que utilizamos En el para Que es el que Nos permite especificar El paso Hasta ahora Nosotros vamos Utilizando La estructura para Desde 1 hasta n Y cada uno De los valores Intermedios Es de 1 en 1 Empieza en 1 Sigue con 2 Sigue con 3 4, 5 Hasta n Pero podemos cambiar Ese valor Intermedio Podemos cambiar El valor inicial Podemos cambiar El valor final Y también podemos Cambiar ese valor Con el paso a paso Que va a ir haciendo La que llega hasta el final Es todo ese número Entonces lo que voy a hacer Acá es Ingrese n Pero voy a ir De 2 en 2 Por ejemplo Que me haga Que lo Que lo muestre No que haga la suma Sino que muestre Directamente Así que pasamos A otra cosa Hasta n Con paso Eso es lo que tenemos Que especificar 2 Y cuánto vale El paso Aquí Este Está con el valor viejo Para i Igual a 1 Hasta n Valor inicial Sigue siendo 1 Acá vamos a poner 2 Porque Queremos que empiece El 2 Uy Se borró el hacho Que empiece 2 O sea que empieza Con 2 En el próximo paso En la segunda vuelta No va a seguir con 3 Va a seguir con 4 Porque yo le especifico acá Que vaya de 2 en 2 Entonces Segunda vuelta 4 Tercera vuelta 6 Cuarta vuelta 8 Y quinta vuelta 10 Cuando llega a 10 La próxima vuelta Debería ser 12 Como 12 es mayor que 10 Sale del Del bucle Y Finaliza El programa Si De esta manera Con ese tercer parámetro Nosotros podemos Especificar Como va a ir avanzando El bucle De 1 en 1 Es por defecto Si no 2 por 2 3 4 Números decimales Si queremos Por ejemplo 0.5 Va a ir avanzando De 0.5 en 0.5 Ahí está Si Empieza en 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Etcétera Hasta llegar a 10 ¿Se entiende? Voy a ponerle 2 Bien Aquí No Aquí no En el Diagrama de flujo Se completa El tercer parámetro El del medio Que es justamente El paso Esto que está aquí El paso Incremento del contador Por cada iteración ¿Sí? Este es el que nos va a determinar Cómo sigue Si sigue 1 en 1 O 2 en 2 O cualquier otro número Aquí Suma No la declaro Porque no estoy Haciendo suma Es para darle un ejemplo De De Cómo utilizar El paso 2 Pero obvio Podemos agregar Una suma No hay ningún problema Decidí quitarlo Simplemente Para que vean Un ejemplo simple De cómo utilizar El compaso Y yo les digo Se puede utilizar Números negativos Un paso negativo Y ustedes me dirán ¿En qué caso puedo utilizar Un paso negativo? Una iteración Yo puedo hacer Esto Poner menos 2 Como paso Ustedes me dirán ¿En qué caso Lo podría llegar a utilizar? ¿En qué caso No Infinito No Tengo posibilidad Lo dejo así Con paso Menos 2 A ver Qué es lo que pasa Con Con la ejecución Ingreso n Le voy a dar 10 Y termino Resulta ser que I igual a 2 Ni siquiera me alcanza A mostrar el primero ¿En qué caso Ni siquiera me muestra Un mensaje? Porque tiene que iniciar El número más grande Tiene que ser superior a n Claro Tiene que ser superior Ajá Entonces O igual Nos sirven los casos En donde tenemos que contar De manera descendente Cuando este paso es positivo Yo parto de un número chico Hacia un número grande En cambio Si utilizo el negativo Me puede servir para Empezar con un número grande Y terminar con un número chico Por ejemplo Empezar en n Y bajar hasta 2 Siendo que n Es grande Entonces de ahí Ahí si ya cuento 10 es el total Pero como tengo el paso negativo Empiezo en 10 En n El que ingresa al usuario 10 Voy decrementando De 2 en 2 Hasta llegar Al valor más chico O sea que estos negativos Me sirven Para poder Decrementar El número Que yo utilizo En la iteración En este caso Y En este caso Y empieza con un valor alto 10 Y va hacia atrás 10 8 6 4 2 Y ahí termina Se ve Se entiende Cuando utilizamos Este negativo Porque este Es más grande Que este Y el hasta También pueden ser negativo Si Ahí Pueden variar Porque puedo decirle Que vaya desde n Desde Algo bien concreto Desde Desde menos n Hasta 0 Pero El paso Tiene que ser positivo Por ejemplo 2 Voy desde un número negativo Menos 10 Si Incremento en 2 Menos 10 Más 2 En menos 8 Hasta 0 Menos 10 Menos 8 6 Menos 4 Todo el número negativo Hasta llegar a 0 Si Hay que jugar con esto Positivo y negativo Para que Obtener lo que queramos Pero podemos manejarnos Dentro de los números negativos Eso quiero decirle Empezar con un número negativo Y ir al 0 O Empezar en un número negativo Y terminar en un número negativo También lo puedo hacer Empiezo en menos n Y termino hasta menos 2 Aquí el paso Tiene que ser positivo Para que pueda avanzar Si Acá va desde menos 10 Hasta menos 2 Y si llega a ser al revés Desde menos 2 Hasta menos n Debería ser un paso negativo Porque voy desde Un número menos n Y me voy hacia la izquierda Hacia menos n Cuando me Si yo me quiero Desplazar hacia la izquierda En la recta Me tengo que imaginar En la recta Debo utilizar El n ¿Entienden? Este menos Hace que vaya A la izquierda Si empiezo En menos 2 Y menos n Que está más A la izquierda Que menos 2 Esto tiene que ir Tengo que ponerle También un negativo Para que vaya Hacia la izquierda A ver Lo voy a poner En Tengo a mano La pizarra A ver No No tengo Manuel No pizarra Pero se entiende Este es lo otro Este A ver Puede que se me Desconecte un momento El micrófono Pero vuelvo Ahí volvió Supónganse Aquí yo le decía Imagínense Una recta Derecha Tenemos acá el 0 Por ejemplo Y acá el 10 Si yo configuro Y aquí Y acá el hasta Yo tengo que avanzar Hacia la derecha Entonces el paso Tiene que ser positivo Ahora si yo quiero ir Desde 10 Hasta 0 O sea Quiero ir En el otro sentido Aquí el paso Tiene que ser Negativo Si Si yo me quiero manejar Hacia la izquierda De 10 a 0 Tengo que utilizar El paso negativo Si quiero ir Desde 0 hasta 10 Hago positivo Cuando estoy En los negativos Por ejemplo Menos 2 Hasta menos 10 Si quiero ir Hacia la izquierda ¿Cómo tiene que ser El paso? Negativo Negativo Exactamente Siempre que me muevo A la izquierda Es negativo Voy desde el Menos 2 Hasta 10 Tengo que ir Hacia la izquierda Siempre a la izquierda Es negativo Y si el paso Va desde menos 10 A 2 O sea que tengo que ir Hacia la derecha Siempre hacia la derecha Es positivo Todo depende De donde están Los puntos iniciales Y finales Hacia donde quiero ir Imagínense Esta recta Entonces van a saber Si me voy a la derecha Ah es positivo Listo Entonces voy de este Bien A todo esto Para que veamos Una cosita más Antes de Cerrar la clase A ver Quiero ver con los ejercicios Cómo estamos Bien Acá por ejemplo Utilizamos Que el usuario Ingrese un número Fuera del Del par Si Pero podemos pedirle Al usuario Que ingrese Varias veces Ciertos valores Y hacer algo Con esos valores O sea que yo puedo Utilizar El escribir Y el leer Dentro del par Acá vamos a empezar Con 1 Hasta 5 Voy a quitar El paso Simplemente Para volver Al anterior Va a ir De 1 Hasta 5 Aquí yo puedo Pedirle Al usuario 5 valores Y hacer algo Con esos 5 valores Vamos 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 4 5 6 6 Gracias. Sí, disculpen. Bien, lo que hacemos acá es utilizar el leer y escribir cinco veces para que cinco veces el usuario ingrese un número. Aquí lo que podemos hacer es, de nuevo, hacer un asunto, por ejemplo. Pero es otro ejemplo en los cuales uno puede hacer algo con el para. Acá lo que puedo hacer es suma igual a suma más n. Aquí lo que voy a hacer es que el usuario ingrese cinco veces un valor n. Y para cada número que yo ingrese, lo voy colocando en esta suma. ¿Lo ven? Ya no utilizo el i, sino que utilizo el n, lo que ingresa el usuario. ¿Lo ven? Y aquí me falta. Yo lo que voy a hacer es ingresar cinco valores y esos cinco valores se me van a ir guardando sumándose en esta variable suma. Por ejemplo, ingreso cinco, seis, cuatro, dos, ocho. Me dice que es veinticinco. Cinco más seis, once, más cuatro, quince, más dos, diecisiete, más ocho, veinticinco. Está bien. Lo que estamos haciendo acá es pedirle cinco veces al usuario un valor. Y en cada iteración guardar ese valor acumulándolo, sumándolo en esta variable suma. Justamente esta variable suma, al acumular el valor n, me va, esta operación de suma igual a suma más n, lo que va a ir haciendo es que suma vaya acumulando los distintos valores de n que vaya ingresando el usuario. Por eso este tipo de variables que hacen esto se las llaman acumuladores. ¿Sí? Porque acumulan un cierto valor. Acá el valor n. Entonces la pregunta es, ¿Cómo calculamos el promedio? Ya que tenemos la suma de los cinco valores que ingresó el usuario, ¿Cómo podríamos calcular el promedio? ¿Qué tendríamos que hacer? Podríamos agregar otra parte donde nos diga la suma de todos los n, dividido en dos, dividido, perdón, en la cantidad de los números, en la cantidad de los números ingresados. Que en este caso es cinco. Cinco. Entonces puedo hacer esto y tengo. Y tendría el promedio. ¿Está bien? Sí. Cinco dividido en cinco, veinticinco. Justo cinco. Veinticinco dividido en cinco, cinco. Profe, perdón, disculpe. Entonces, lo que hay donde, cuando usted puso el hasta, y lo que, bueno, está pidiendo que ingrese los cinco números, digamos. O sea, que ingrese hasta cinco números, digamos. Sí. Ah, bien, perfecto. Ya entendí. Acá ahí toma el valor de uno hasta cinco. Pero ahí no lo usamos. ¿Sí? Ahí están, ese es un detalle. Sí, sí, sí. Y lo podemos usar o no. En este caso, usamos esas cinco vueltas. Siempre es bueno verlo como vueltas, así. En las cinco vueltas es pedir cinco veces en la variable. En cada vuelta, con cada pedido de variable, lo voy acumulando en esta variable suma. Lo voy sumando en cada vuelta. ¿Para qué me puede servir esta i? Justamente para indicarle al usuario el número. Ingrese número. Ingrese número y aquí coma i. Entonces, ya sabe qué número es. Ingrese número uno, ingrese número dos, número tres, cuatro, cinco, etc. El promedio es tanto. Entonces, ya de antemano sabemos en qué estoy. ¿Qué número me está pidiendo? Si el primero, el segundo, el tercero. Ahí sí lo puedo utilizar ahí. Este es un buen ejemplo para entender cuáles son las partes y en qué lo podemos ir utilizando. Acá i, lo hago valer de uno hasta cinco. Con la finalidad de indicarle cuál es el número que va a ingresar el usuario. Después no lo uso más. Pero gracias a que i lo hago valer de uno hasta cinco, yo sé que esto se va a repetir cinco veces. i me va a decir en qué vuelta estoy. Le pido al usuario el valor de n. Y ese valor de m lo voy acumulando en una variable suma. Para luego mostrar ese promedio que va a ser suma dividido en cinco. O guardarlo en una variable. No hay ningún problema. Acá opté directamente a hacer el cálculo en el escribir. Pero yo tranquilamente podría decir. Y luego mostrar. Ahí hice eso, pero le agregué la opción de poder trabajar con múltiples números. O sea, con más números de cinco. Bien, ese justamente era que les iba a dar para que hagan. No, pero está bien. Ya se va adelantando. O sea, tocas esto. Sí. Bien, exactamente. ¿Querés compartirlo? Así lo ven el resto. Bueno. Bueno. Ahí se ve. Bien. Bueno, pues puse múltiples variables para trabajar en sí. Ejemplo, puse n, la suma, c y b. Bueno, puse que c es la cantidad de números que se va a trabajar. Entonces primero se preguntan los números. Después c, se le dice c. De ahí se incorpora el para hasta c. Y c es usado después para dividir. Exactamente. Entonces se hace toda la suma normalmente. Y después b igual a suma dividido en el porcentaje. Entonces ejemplo. A ver, ahí lo muestro. Ejemplo, ¿cuánto número trajo entonces, prof? Tres, ponele. Porque si no vamos a matar. Bueno, tres, número uno. No sé. Un diez. Un seis. Y un ocho. Un promedio es ocho. Bien. Juntos veinticuatro. Sí. Veinticuatro de diez, tres, ocho. Bien. Entonces ahí tienes una manera variable de poder calcular. Tienes que saber de antemano cuántos números hay que cargar. Pero ya te puede. Ya tienes que elegir. Vos le decís. Tengo tres números para calcular el promedio. Listo. Pongo tres. Y después cada uno. Y ahí va agregando los números. Exactamente. Muy bien. Entonces ya van viendo cómo es esta estructura repetitiva. Lo dejo que por ti, profe. Bueno. No. 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 bueno esto fue yo ahora se lo escucha venir a la gente bien entonces lo que hizo aquí el compañero, también es un ejercicio del práctico que pueden hacer agregar un escribir y un leer para ver cuántos números quiero ingresar, modificar este y modificar este y poder tener ese programita les dejo para pensar un programa es del práctico así que esta es la idea que lo veamos el viernes ahora se los dejo enunciado y se los explico pero ya se pueden imaginar cómo resolverlo ahí lo voy a pegar en el enunciado lo dejo como comentario realizar un programa que pida al usuario un número n y muestre su tabla de multiplicar hasta 10 o sea si el usuario ingresa el número 5 que muestre la tabla de multiplicar de 5 o sea 5 por 1 5 por 2 5 por 3 5 por 4 5 por 5 hasta 5 por 10 lo ven por ejemplo si el usuario ingresa n igual a 5 debería mostrarse por pantalla 5 por 1 igual a 5 5 por 2 igual a 10 y así hasta que llega a 5 por 10 igual a 5 igual a 50 me debería mostrarse como texto acá para callar un poco le pongo el escribir simplemente para que se calle un poco no confunda la idea es mostrar si yo ingreso n igual a 5 que muestre 5 por 1 5 5 por 2 10 etc obviamente me va a tener que mostrar esto es n esto es la iteración y esto es el producto de la multiplicación de estos dos ¿se entiende? sí pero puedo escribir la consigna si digamos la tengamos ya por la duda realizar un programa que pida al usuario un número n puede ser 5 10 lo que sea y muestre su tabla de multiplicar hasta 10 o sea este es un ejemplo si el usuario ingresa 5 debería mostrarme la tabla de multiplicar de 5 por 1 hasta 5 por 10 si el usuario ingresa 3 deberíamos ver la tabla de multiplicar de 3 por 1 3 por 2 hasta 3 por 10 en este caso sería 3 6 30 le hago una consulta profe el práctico ese del que me está hablando usted ¿ya está subido? ¿o al campo? ¿o todavía no? no tengo que ver los próximos temas que va a tocar el ingeniero Gracia cuando sepa cuáles son los meto en el práctico y sale el práctico pero son 18 ejercicios por lo menos hoy vimos como 5 así que hemos avanzado bastante ok perfecto bien entonces yo cierro acá les dejo esto para que lo puedan ver para la clase que viene guarden el el enunciado y nos estamos viendo el viernes así de paso avanzan un poco más con estructuras de programación la otra la otra la otra comisión así que recuerden mandar al correo electrónico los que no tienen usuario antes de las 12 o si ya tienen el acceso a la plataforma subirlo a la plataforma la clase la grabación no la subo yo la se sube en zonas no sé quién no sé si hay alguien que la sube o es el mismo zoom que se demora en subir casi todas las clases subidas la 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 Gracias.